Música Hola amigas y amigos bienvenidos El día de hoy nos traigo un tip buenísimo para hacer nuestros saumerios en casa Ya sabemos que ya viene año nuevo, navidad y queremos dejar limpia la casa Física y energéticamente para recibir el nuevo año Bueno, yo ya les había dicho que en los platitos cafeteros podemos hacer nuestros saumerios Estos platitos de cerámica aguantan muy bien el colocar nuestro carbón De hecho por eso está manchadito por el carbón y los saumerios Pero por ejemplo este plato el defecto que tiene es que por ejemplo si tienes alfombra O si tienes que colocar el saumerio en un lugar en donde no puedes colocar el plato Porque obviamente el calor de la parte de abajo traspasa Y entonces puede llegarnos a quemar la superficie en la que lo coloquemos Ya sea madera, ya sea obviamente alfombra, tela, etc. Entonces se me ocurrió este tip y quise pasárselos cuanto antes Porque obviamente yo en la recámara tengo alfombra, etc. Entonces hay pisos y hay lugares en los que no puedes colocar como te digo el platito directamente Claro, si tienes el vaso que es especial para saumerio está genial Pero por ejemplo si vas a hacer saumerios en todas tus habitaciones Y no tienes el dinero para andarte comprando esos vasitos que dicho y sea de paso salen bastante caros Pues este tip te va a encantar Y es bien sencillo, mira Yo me compré estas latitas de sardina para hacer otras manualidades Pero necesitaba hacer unos saumerios Entonces dije que hago, que hago, en donde los pongo Porque ya había ocupado todos los platitos que tenía de saumerio Y en eso volteé y vi mis latitas con las que iba a hacer manualidades Bueno que de todas formas todavía me sirven para hacer las manualidades Porque por dentro es la manualidad, nada tiene que ver con el por fuera Aunque obviamente estos ya los voy a dejar para los saumerios Me voy a comprar otras latas porque me encantó Resulta que si colocas el saumerio ya encendido aquí en la parte de arriba Obviamente al ser metal, esto te aplica igual Con latas como esta de sardina, con latas de atún, etc. Está genial porque al ser metálico te aguanta súper bien O también latas de estas de dip que también son metálicas Como con las que yo hice los botecitos de basura, está genial Mira, está súper bien porque entonces tú ya calientas tu saumerio, tu carbón Lo colocas aquí, la parte que se va a calentar va a ser la de arriba Y todo esto se va a mantener frío, se va a mantener a buena temperatura Digo, a lo mejor no como para que tú la agarres Pero no va a quedar tan caliente como para que te queme la superficie en la que la colocas Como el ejemplo que te acabo de dar del plato Entonces está súper súper bien Porque de esta forma entonces ya tú lo colocas así y listo Lo puedes colocar sobre de alfombra, lo puedes colocar sobre cualquier otra superficie O incluso, por ejemplo, lo que puedes hacer si tiene muchas hierbitas o cositas aquí encima Es que entonces tú lo colocas encima de un plato Ya sea un plato cafetero, un plato sopero, etc. Y lo mejor de todo es que no vas a perder la utilidad de tu platito de cerámica Únicamente sería como para impedir que si saltan algunas chispitas O si se le cae un poco del incienso o las hierbitas con las que estás haciendo el saumerio Te vayan a ensuciar tu superficie Pero de ahí en fuera todo lo caliente y todo lo peligroso, por así decirlo Lo está conteniendo el metal y está genial Ya si tú quieres incluso podrías pintar o decorar tu lata Para que no se vea ahora sí que la marca del producto, etc. Pero finalmente esto es para eso, para hacer tus saumerios y queda genial Acuérdate que con los saumerios podemos hacer tantos saumerios de limpias, de armonizaciones Para traer cosas buenas, etc. Entonces esto es básico Y mientras más tengas de estos, está súper bien Porque les recuerdo que también hay ciertas limpias o ciertas armonizaciones En las que tenemos que colocar un incienso, un saumerio en cada habitación Es decir, una en la cocina, una en el baño Una en cada una de tus recámaras, el garage, la sala, el comedor Entonces pues obviamente son muchos los platitos Son muchas las superficies en las que tienes que colocar tu saumerio E insisto, de esta forma no te tienes que preocupar De que si esto queda muy caliente Y que entonces vas a quemar la alfombra, etc. Lo colocas así, lo caliente en la lata Toda esta parte va a quedar fría Y ya el plato de afuera ni siquiera se te va a ensuciar de gran manera Pero te va a servir para contener si acaso saltan algunas chispitas O cae un poco de las hierbas quemaditas, etc. Y ya no te va a ensuciar De esa manera podemos hacer un saumerio súper seguro No vas a gastar Y aparte de todo estamos reciclando Si este tipo de videos te gustan, por favor No olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cada Esotérica Les mando un enorme beso Bye Si te gustaría tener una taroterapia conmigo Por favor ponte en contacto ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella Y el tarot de Los Ángeles Para descubrir Como si te hiciéramos un diagnóstico médico ¿Por qué tienes los problemas que tienes? Ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud De lo que quiera que sea que estés padeciendo Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico Te damos todos los rituales y armonizaciones De magia blanca para que tú los realices en casa Ya sea con velas, con baños Diferentes limpias Todo de una manera muy sencilla y muy económica No te preocupes Para que puedas arreglar tu situación Las formas en las que podemos tener la taroterapia Puede ser por Skype Por Facebook En videoconferencia Puede ser por teléfono O puede ser en persona Entonces, en serio Si te puedo ayudar en algo Si necesitas un consejo Si necesitas saber por qué estás viviendo O hay que circunstancia Que te tiene preocupado Por favor, ponte en contacto conmigo Y con gusto te atenderé Bueno, les dejo aquí abajo En la caja de información Mi correo electrónico Se llama igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail.com A este correo tú me puedes escribir Y con todo gusto te ayudaremos Les mando un enorme beso Linda tarde Bye